El mejor momento ha llegado con un poco de reggae Para quitar lo estresado Tomado de la mano del que da la inspiración De John Christopher Wright, Leon Contestador El mejor momento ha llegado Para olvidar las penas y olvidar el pasado Dirigiendo la mirada hacia arriba Comiendo mucho en ya, pues se los traguían Caminando hacia adelante sin que nada nos detenga Paso firme, voy corriendo hacia la meta Caminando hacia adelante sin que nada nos detenga Paso firme, voy corriendo hacia la meta Seguimos caminando Nunca dudando Siempre confiando solo en ti, oh rey Seguimos avanzando Con la finalidad De algún día llegar a tu altura Christopher Wright Christopher Wright Caminando hacia adelante sin que nada nos detenga Paso firme, voy corriendo hacia la meta ¿Bruno? Caminando hacia adelante sin que nada nos detenga Paso firme, voy corriendo hacia la meta Seguimos caminando, nunca dudando Siempre confiando solo en ti, oh rey Seguimos avanzando Con la finalidad de algún día llegar a tu altura Seguimos caminando, nunca dudando Siempre confiando solo en ti, oh rey Seguimos avanzando Con la finalidad de algún día llegar a tu altura Ya, Christopher Wright Kingdom Breaking Style Siente el rey Eh, vosotros Siente el rey Gracias por ver el video